Buenos días, buenos días, mucho saludable, caramba, grato sorpresa, quisiera mostrarle las plantas nativas que estamos propagando y que tienen bastante aceptación, acá tenemos por ejemplo una especie nativa que se estaba extinguiendo, es el espino, la acacia matracanta, un árbol excelente forrajero y maderero que utilizan para hacer las casas, las construcciones, acá tenemos también plantas de los cahuatos, de las zonas desérticas, esta plantita retiene el avance del desierto, se está sembrando también y estamos propagando por semilla y por esqueje, es una planta maravillosa, resiste bastante la sequía, lo importante es que también en su florecita hace que el colibrí y otros insectos se mantengan a través de la miel y el polen, y las lagartijas se protegen debajo del follaje, el ramaje, porque es una planta que se extiende a ras del suelo. Esta es una selección de taras que hemos hecho para la población porque eso, el polvillo, el fruto que es una vaina, el polvillo la gente lo muele y se echen las heridas cuando en el campo se corta y le cicatriza con gran facilidad, también hace gárgaras, de la vaina hace gárgaras para la garganta, cuando se enferman, por eso se la están pidiendo en los campos agrícolas, en las zonas desérticas para tener una curación barata y sana y eficiente para ellos. Aquí tenemos una planta de nazca, también ayuda a que el suelo se mantenga húmedo y las aves también se cobijan debajo al anochecer. Aquí tenemos por ejemplo los guaranguitos, excelentes y listos para sembrar árboles que dan dos cosechas al año y a la vez sirve de forraje y crea microclimas en el desierto, es una maravilla, la gente está contenta, la población está contenta que estamos rescatando especies que se estaban acabando y ahora el jardín que tenemos ahora está donando a las personas y vamos a revisar para que no se les muera, le damos asesoramiento técnico a las personas que siembran los guaranguitos. Aquí tenemos otra planta, este, gravolstia, es una planta que también traída de nazca, por lo menos de más de 700 plantas ya hemos sacado esta planta madre, esperamos de aquí a dos meses más que se agoste para cortar y propagar y lo importante es que los animales no los pueden comer porque parece que es muy áspera a su paladar y entonces no la maltratan a esta planta, se mantiene verde en el desierto. Estas son plantas de sauce que propagamos por esquejes, es una gran ventaja para las acequias, o sea, para los bordos de los ríos, aquí en Ica sufrimos de desborde de ríos y acequias grandes. Esta es una ventaja porque crece con facilidad y tiene tantas raíces como una malla, lo que permite que se atasque las ramas y las otras cosas que vienen y protege. Esto lo utilizaron desde la época de la colonia, lo que pasa es que hemos dejado, en vez de poner estos hemos ido a sembrar fierro y cemento, ese es el problema que tenemos en este siglo, pero tenemos que volver a la naturaleza, sembrar especies nativas que por miles de años han protegido los cauces en todo el país a nivel de costa especialmente. Estas son plantas nativas de guanábanas que también en el festival del guarango que hubo el mes pasado se obsequiaron bastante. Bueno, es un fruto nativo y tiene bastante aceptación porque en la alimentación es un árbol grande, edifican las aves, se benefician de la floración también y del fruto. Cuando llegan los españoles, ellos extrañan sus frutas como es la manzana, el latilero, los higos, las granadas, los duraznos, los cítricos. Lo que sucede es que eso no había acá. Entonces la gente comienza a decir que esta planta no es buena para la salud y comienzan ellos a implantar sus frutas que extrañan de España. Entonces eso permite que estas especies se extingan, como la lúcuma también que era la zona, se extinguen y solamente han sobrevivido en las quebradas, en las quebradas donde casi los españoles no podían hacer haciendas enormes. Aquí tenemos la planta de Pacay, ese es un fruto que da dos cosechas al año, que es una leguminosa excelente, es refrescante, es dulce y abona bastante porque sus raíces botan unas bacterias nitrificantes, esa forma de cuidar y abonar los campos agrícolas en forma natural, con especies nativas que ya casi se extinguían o que escaseaban. Nosotros estamos agradecidos, lo mismo que a la universidad, de tener esto que sirve también, sirve para que los alumnos, que son por medio de 600 futuros agrónomos, ellos están entrando a ver, preguntar y también practican ellos con estas plantas, que es algo para su enseñanza propia también de la especialidad. Gracias por ver el video.